Idea de inversión número 3. Bonos soberanos en dólares. Los bonos soberanos son títulos de deuda emitidos por el Estado Nacional. Esta inversión es para perfiles agresivos, es decir, personas que estén dispuestas a arriesgar su capital para obtener un retorno por encima de la media. ¿Cuál es la oportunidad en estos activos? Es que están muy cerca de sus valores mínimos históricos. Si en el promedio de los bonos fueran a su mínimo histórico, tendrían una caída de 30% en dólares. Pero si fueran a sus máximos históricos, podrían llegar a subir en promedio hasta 70% en dólares. Es decir, el retorno es asimétrico y hay una potencialidad de suba más alta que la potencial caída. Algo importante a tener en cuenta, el horizonte de inversión. Estos son inversiones que tienen que pensarse como mínimo en plazos de 2 barra 3 años. ¿Qué necesito para hacer esta inversión? Necesito tener cuenta comitente en un agente habilitado y, bueno, en este caso, asumir un poco de riesgo.